Buenos días, soy la doctora Ángela Zuluaga Rebolledo, beca de ginecología y obstetricia de la Universidad de Chile de la sede centro del Hospital Clínico San Borja Riarán. Actualmente estoy haciendo turnos en el Hospital Barros Lucotrudo y el día de hoy presentaré el tema de tuberculosis y embarazo. La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero que puede comprometer a cualquier otro órgano del cuerpo. Es causada por la Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, el cual fue un bacilo descubierto por el alemán Robert Koch en el año 1882. Dado los efectos devastadores y las millonarias muertes que ha tenido esta patología, se le denomina la peste blanca durante el siglo XIX. Cabe destacar que no todas las personas que se infectan con esta bacteria desarrollan la enfermedad. De hecho, la gran mayoría, aproximadamente el 90% de los pacientes, logran controlar la infección y nunca se enferman. Y el 10% restante manifestará la enfermedad a lo largo de su vida. Se estima que un tercio de la población mundial está infectada con esta bacteria, lo que se traduce en 9.7 millones de casos nuevos de tuberculosis al año y 1.7 millones de muertos por esta patología de acuerdo a las cifras del Minsal. En todo el mundo, la carga de la enfermedad tuberculosa en embarazadas es considerable. En el año 2011 se estimaron más de 200.000 nuevos casos siendo mayores en África y en el sudeste asiático. La prevalencia de tuberculosis en América del Sur fluctúa de 26 a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Y algo importante a recordar durante toda esta presentación es que la atención prenatal representa muchas veces una oportunidad única para la evaluación y el tratamiento de la tuberculosis latente y activa en personas con riesgo de desencadenar esta patología y que de otro modo no podrían recibir atención médica ni tratamiento oportuno. En relación a la historia natural, la infección por tuberculosis es causada por la inhalación de vacilos viables que pueden persistir en un estado inactivo, conocido como tuberculosis latente, o bien progresar a la enfermedad de tuberculosis activa. En la tuberculosis latente, las pacientes se mantienen asintomáticas y no contagiosas. Sin embargo, los vacilos dados que son viables y pueden reactivarse, al hacerlo podrían desencadenar la ocurrencia de la tuberculosis activa, en donde las pacientes sí presentan síntomas y tienen riesgo de contagiar a otros. No se ha demostrado que el embarazo influye definitivamente en la patogenia de la tuberculosis. Tampoco que aumente la probabilidad de progresión de tuberculosis latente a tuberculosis activa y tampoco que afecte la respuesta al tratamiento con antituberculosos. Sin embargo, sí se ha demostrado que la tasa de diagnóstico de tuberculosis aumenta significativamente en el posparto, con una tasa de incidencia de 1.95, lo cual es clínica y estadísticamente significativo. Además, la tuberculosis pulmonar activa en el posparto, recordemos que puede ser transmitida al recién nacido y que la tuberculosis activa materna puede estar asociada a desencadenar una infección congénita por diseminación hematógena a través de la placenta, aunque esto último es extremadamente raro. Vamos a conversar primero sobre la infección latente por tuberculosis en el embarazo. ¿A quién debemos realizar una prueba de detección de tuberculosis latente? A pacientes con factores de riesgo significativos de progresión de tuberculosis activa durante el embarazo. Estos son un paciente con contacto reciente con otro con tuberculosis respiratoria activa que no ha tenido tratamiento, pacientes VIH que no estén recibiendo terapia antirretroviral y aquellos con un recuento de linfocitos CD4 menor o igual a 350 células por milímetro cúbico y pacientes con otras inmunodeficiencias importantes. ¿Qué debemos hacer en el contexto de pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar tuberculosis pero que no estén incluidos dentro del grupo previamente descrito? Lo ideal es que las pruebas de detección de tuberculosis latente y el tratamiento deben retrasarse hasta tres meses posteriores al parto, ya que esto ha demostrado minimizar los riesgos y los resultados adversos de los medicamentos asociados a la terapia. Sin embargo, en caso de que esté indicado el estudio de una tuberculosis latente, se recomienda que la realización de las pruebas se haga previo al embarazo, ya que esto va a permitir una planificación del mismo y asesorar de buena forma a nuestras pacientes. Si alguna de las pruebas de detección de tuberculosis latente viese como resultado positivo, lo correcto sería evaluar dirigidamente la tuberculosis activa mediante una búsqueda activa de síntomas y la realización de una radiografía de toras. Si se confirma la existencia de una tuberculosis activa, entonces debemos iniciar tratamiento de forma inmediata. De lo contrario, si se excluye, debemos decidir el tratamiento de la tuberculosis latente en base a circunstancias individuales. Debemos recordar que no existe una prueba que establezca definitivamente el diagnóstico de tuberculosis latente, ya que es un diagnóstico clínico que se establece al demostrar una respuesta inmune a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis y excluir la enfermedad de tuberculosis activa. Las pruebas disponibles para detectar la respuesta inmunitaria a los antígenos de la tuberculosis incluyen la prueba cutánea de tuberculina y las pruebas de liberación de interferon gamma. Ambas pruebas pueden ser realizadas de forma segura durante el embarazo y sus resultados no se ven alterados por este contexto. Sin embargo, una diferencia importante a tener en consideración entre ambas pruebas es que la prueba cutánea de tuberculina tiene una alta tasa de falsos positivos. De hecho, esta prueba podría resultar positiva en pacientes vacunados con BCG y en aquellas pacientes expuestas a Mycobacterias no tuberculosas. Se considera que una prueba cutánea de tuberculina es positiva cuando la pápula que se produce posterior a 48-72 horas de la inyección intradérmica de tuberculina mide más de 10 milímetros en la población general. Otras interpretaciones con respecto a la prueba de tuberculina se pueden observar en la tabla que dejo en esta diapositiva al lado derecho pero que no son objetivo de esta presentación. Al momento de valorar el inicio o en qué momento darle tratamiento a las pacientes con tuberculosis latente debemos sospezar los riesgos de los resultados adversos asociados al tratamiento de tuberculosis latente en el embarazo y los riesgos potenciales de progresión a una tuberculosis activa durante el embarazo. Se recomienda que en aquellas pacientes que se haya hecho el diagnóstico de tuberculosis latente previo al embarazo y que hayan iniciado tratamiento mantengan el tratamiento durante la gestación pero podría este tratamiento estar sujeto a modificaciones dependiendo de si alguno de los fármacos utilizados por las pacientes tienen algún poder teratogénico. En relación a pacientes con inmunosupresión significativa la decisión de tratar o no durante el embarazo se tiene que valorar caso a caso. Con respecto a cómo vamos a indicar el tratamiento de las pacientes con tuberculosis latente en el embarazo vamos a hacer una división en pacientes VIH positivo y negativo. Iniciando con pacientes VIH negativo en el caso de que tengamos una paciente que haya sido expuesta de forma reciente a otro paciente con tuberculosis respiratoria activa no tratada o bien que exista una conversión reciente de una prueba de infección por tuberculosis A positiva se decide y se sugiere que se inicie tratamiento contra tuberculosis latente durante el embarazo ya que estas pacientes tienen mayor riesgo de progresión a tuberculosis activa. En el contexto de una paciente que no tenga el antecedente de exposición reciente a un paciente con tuberculosis respiratoria activa no tratada se recomienda aplazar el tratamiento de la tuberculosis latente hasta tres meses posteriores al parto pero mantener siempre el seguimiento estrecho en este grupo de pacientes. Aplazar el tratamiento ha demostrado minimizar el riesgo de hepatitis condicionado en primer lugar por isonecida y en segundo lugar por piracinamida y además ha demostrado evitar los resultados adversos del embarazo asociados al tratamiento. Existen dos tipos de esquema que se sugieren en los pacientes para tratar la tuberculosis latente El primer esquema son aquellos que se basan en rifampicina Un esquema es rifampicina sola de uso diario y que el esquema dura cuatro meses El otro es correlacionar el tratamiento junto con isonecida también se administran ambos fármacos de forma diaria y el tratamiento dura tres meses Los otros regímenes son con monoterapia con isonecida en donde se administra isonecida de forma diaria con una duración de seis o nueve meses dependiendo de la decisión del médico tratante Algunas consideraciones a tener al momento de estos esquemas de tratamiento En primer lugar es que el régimen semanal de isonecida con rifapentina que es un fármaco que busca en algunos esquemas reemplazar el uso de la rifampicina Es un esquema que dura tres meses que se administra en pacientes no embarazadas pero que no se recomienda su uso en pacientes embarazadas dado que no se ha estudiado su seguridad durante el embarazo Por otra parte en el contexto de pacientes que estén siendo tratadas solo con isonecida o en concomitancia con rifampicina pero que se utilice isonecida dentro del esquema de tratamiento se sugiere suplementar con piridoxina dado que la isonecida genera una interferencia en el metabolismo de la piridoxina condicionando un mayor riesgo de que las pacientes presenten neuropatía periférica y por ello se recomienda que la suplementación con vitamina B6 sea de 25 a 50 miligramos al día en lo que dure el tratamiento y por último en caso de que decidamos utilizar monoterapia con isonecida se recomienda favorecer la administración de isonecida por nueve meses dado que se ha visto una eficacia como tal se recomienda favorecer la administración por seis meses solo en caso de que veamos una escasa adherencia al tratamiento o riesgos para que se cumpla la terapia con respecto a los pacientes VIH positivo en el caso de que esta paciente haya sido expuesta de manera reciente a otro paciente con tuberculosis respiratoria activa no tratada se recomienda iniciar el tratamiento de tuberculosis latente durante el embarazo también por el mayor riesgo de progresión a tuberculosis activa sin embargo en el contexto de que no existe una exposición reciente a un paciente con tuberculosis respiratoria activa no tratada la decisión de iniciar un tratamiento la vamos a basar en si la paciente se encuentra o no en terapia antirretroviral y según el recuento del linfocito CD4 frente a una paciente que esté con terapia antirretroviral y tenga un recuento del linfocito CD4 superior a 350 células por milímetro cúbico se recomienda aplazar el tratamiento hasta tres meses posterior al parto en una paciente que esté recibiendo terapia antirretroviral pero que el recuento del linfocito CD4 sea inferior o igual a 350 células se recomienda iniciar el tratamiento durante el embarazo porque existe un mayor riesgo de progresión a tuberculosis activa existen algunas corrientes científicas que recomiendan disminuir este umbral a menor o igual a 200 células por milímetro cúbico sin embargo la recomendación actual se basa en el corte previamente dicho y por último pacientes sin terapia antirretroviral se recomienda por una parte iniciar de manera inmediata la terapia antirretroviral ya que el riesgo de progresión de tuberculosis latente a tuberculosis activa en individuos que reciben terapia antirretroviral se reduce significativamente por ello se recomienda iniciar de inmediato esto y además también se recomienda iniciar el tratamiento contra la tuberculosis latente en el embarazo siempre y cuando el recuento de linfocito CD4 sea menor o igual a 200 células por milímetro cúbico el tratamiento en estos pacientes es con isoniazida y la duración del tratamiento dependerá en el entorno en el que nos encontremos si es de baja o de alta transmisión lo más frecuente es un entorno de baja transmisión en donde la dosificación de la isoniazida es de 300 miligramos como máximo y la duración del tratamiento es por 9 meses continuando hablaremos ahora sobre la enfermedad de tuberculosis activa en el embarazo las manifestaciones clínicas en una paciente embarazada que tenga tuberculosis pulmonar son las mismas que en las pacientes no embarazadas por tanto los síntomas son fiebre tos pérdida de peso sudoración nocturna y malestar general debemos tener en consideración que en algunas oportunidades la tuberculosis podría tener una presentación más bien insidiosa ya que el malestar y la fatiga que son condicionados por la tuberculosis nosotros podríamos erróneamente atribuirlos al embarazo y por tanto muchas veces la pérdida de peso no es un signo clínico muy objetivable durante el embarazo con respecto al diagnóstico la evaluación diagnóstica para tuberculosis activa está justificada en el contexto de sospecha clínica de tuberculosis activa la cual debe ser basada en manifestaciones clínicas más factores epidemiológicos ¿cuáles son estos? la exposición a un caso conocido o presunto de tuberculosis residencia o bien viaje a un área endémica con respecto al enfoque este es el mismo que en pacientes no embarazadas vale decir historia clínica que incluya la evaluación epidemiológica un examen físico y la radiografía de tórax en donde no tenemos que olvidar el blindaje adecuado para proteger al feto de la radiación si tenemos una exploración inicial que es sugerente de una tuberculosis pulmonar activa lo que corresponde posteriormente es obtener muestras de esputo tres en el caso de que queramos realizar un frotis o bien cultivo de vacilos ácido resistente o uno en caso de que queramos realizar una prueba de amplificación de ácidos nucleicos para mycobacterium tuberculosis si tuviésemos que elegir una de las dos formas diagnósticas se recomienda la segunda la de la amplificación de ácidos nucleicos para mycobacterium tuberculosis o gene expert dado que es un método que tiene mayor sensibilidad que el estudio con frotis y cultivo y por otra parte el resultado se obtiene mucho más rápido en dos o tres horas versus días en comparación con el frotis y el cultivo frente a una paciente que diagnostiquemos una tuberculosis activa se recomienda impulsar la evaluación frente a detectar un virus de inmunodeficiencia humana que no hayamos detectado previamente aspectos importantes a recordar es que una prueba ya sea cutánea de tuberculina o pruebas de liberación de interferón gamma si es que son positivas respaldan el diagnóstico pero si no existe concomitancia con otras pruebas no son suficientes como para establecer el diagnóstico de una tuberculosis activa y el que estas pruebas sean negativas no descartan la existencia de una tuberculosis activa con respecto a quien tratar el tratamiento de la tuberculosis en el contexto del embarazo debe iniciarse si la sospecha de enfermedad activa es de moderada a alta la tuberculosis activa durante el embarazo se sabe que se asocia con resultados maternos y fetales adversos por lo que no tratar una tuberculosis activa representa un mayor riesgo tanto para la madre como el feto versus la terapia antituberculosa el régimen de elección es el empírico y se basa en la presunción de que la bacteria que está ocasionando la tuberculosis activa es susceptible a los fármacos utilizados de primera línea estos fármacos son la isoniazida la rifampicina y el etambutol los cuales deben mantenerse por dos meses sin embargo si se dispone de resultados de los estudios de susceptibilidad a los fármacos y se sabe que el microorganismo aislado es susceptible a isoniazida y rifampicina pudiese suspenderse el etambutol luego de un mes de tratamiento posteriormente a estos dos meses se mantiene el tratamiento solo con isoniazida y rifampicina por siete meses más hasta completar nueve meses de tratamiento la piracinamida que es el cuarto fármaco que todos conocemos dentro de la primera línea de tratamiento en una tuberculosis no es absolutamente necesario como parte del tratamiento de primera línea para la tuberculosis activa dado que no se no se disponen de los mismos estudios detallados en relación a la teratogenicidad versus los otros tres fármacos descritos sin embargo la OMS recomienda que sea utilizado como parte del régimen estándar para el tratamiento de tuberculosis en el embarazo y de hecho la asociación americana de torácica la CDC y la sociedad de enfermedades infecciosas de América la incluyen dentro de sus clínicas de sus guías clínicas como parte de los esquemas de tratamiento contra la tuberculosis en caso de que incluyamos la piracinamida dentro del esquema de tratamiento la duración de este puede acortarse a seis meses en la gran mayoría de los casos algunas consideraciones en relación al tratamiento es que este debe administrarse mediante terapia directamente observada siempre que sea posible ya que este permite vigilar el cumplimiento de la terapia y observar reacciones adversas por otra parte en caso de que existan datos de susceptibilidad fármacos deben revisarse ya que esto permite ajustar terapia en caso de que sea necesario la interrupción de tratamiento por más de dos semanas la farmacoresistencia sospechada o confirmada y la adherencia esporádica debiesen justificar y motivar a que los pacientes consulten con algún experto en tuberculosis y por último la no adherencia dentro de los primeros dos meses de tratamiento justifica reiniciar el tratamiento desde el principio en esta tabla resumo los cuatro fármacos que son utilizados como primera línea de tratamiento en la tuberculosis en donde podemos observar el tipo de fármaco mecanismo de acción las dosis que la dosis máxima de rifampicina son 600 miligramos día isoniazida 300 miligramos día piracinamida de 1500 a 2000 miligramos día y el etambutol 800 miligramos día con respecto a las reacciones adversas recordar que la administración de rifampicina es un diagnóstico diferencial de hematuria dado que cambia la coloración de la orina además se han descrito anomalías fetales y enfermedades hemorrágicas más que nada de la línea roja aunque esto último es bastante raro con respecto a la isoniazida lo más descrito es la hepatitis y la neurotoxicidad periférica por esta interferencia que existe con la metabolización de la vitamina B6 por tanto por ello está fortificada su administración concomitante con piridoxina además se han descrito cuadros psiquiátricos de la esfera más que nada maníaca aunque esto es muy raro con respecto a la piracinamida lo más descrito es la hepatitis y la neurotoxicidad periférica aunque lo que más llama la atención son las alteraciones en relación a la parte hematológica como es la trombocitopenia y la anemia sideroblástica por último con respecto al etambutol se describe que tiene una asociación con el desarrollo de neuritis óptica por tanto en pacientes con factores de riesgo no estaría además una evaluación oftalmológica previo al tratamiento y durante el mismo con respecto al control de transmisión en el caso de que tengamos una mamá que sea confirmada con una tuberculosis positiva activa perdón y un recién nacido que no sepamos si es que tiene o no tuberculosis se recomienda separarlos hasta evaluarlos a los dos si tenemos una madre y un recién nacido positivos se recomienda iniciar el tratamiento y en caso de que sean adherentes no es necesario separarlos y la madre debe mantenerse con mascarilla hasta que deje de ser contagiosa si tenemos si tenemos una madre que es positiva y un recién nacido que tiene un test cutáneo positivo debemos tratar a la madre como si tuviese una tuberculosis activa y al recién nacido como si tuviese tuberculosis latente si la madre es positiva y el recién nacido tiene un test cutáneo negativo se recomienda tratar a la madre con el esquema de tratamiento de tuberculosis activa y al recién nacido con el esquema de tuberculosis latente por 3 a 4 meses y posteriormente repetir el test cutáneo al recién nacido si el test cutáneo es positivo entonces se recomienda que reevaluemos al recién nacido y busquemos que no tenga una tuberculosis activa si el recién nacido tiene el test cutáneo positivo pero la pesquisa para tuberculosis activa negativa entonces tenemos que tratarlo como si tuviese una tuberculosis latente por el contrario si tiene una pesquisa para tuberculosis activa positiva lo tratamos como si tuviese la tuberculosis activa si el test cutáneo de control del recién nacido es negativo entonces debemos suspender el tratamiento que habíamos iniciado para tuberculosis latente y por otra parte si la madre persiste contagiosa tanto la madre como el recién nacido justifican una mayor investigación en conjunto con la evaluación de un experto con respecto al seguimiento durante el tratamiento el embarazo y el periodo posparto temprano pueden conferir un mayor riesgo de hepatotoxicidad inducida por la isoniazida y esto es especialmente característico en pacientes hispanas y afroamericanas por tanto las pacientes embarazadas y posparto dentro de los tres meses posteriores al parto deben someterse a pruebas de función hepáticas basales antes de iniciar el tratamiento para la tuberculosis latente o activa y además se justifica una evaluación adicional que incluya virus hepatitis B hepatitis C VIH indagar antecedentes de daño hepático crónico de consumo de alcohol y exposición a otras hepatotoxinas ante ausencia de una enfermedad hepática subyacente se recomienda iniciar los fármacos antituberculosos pero recordar siempre una evaluación mensual de síntomas de hepatitis de un examen físico y de pruebas hepáticas y en caso de que tengamos alteración de pruebas hepáticas o una enfermedad hepática ya conocida se recomienda un seguimiento más frecuente debemos educar a las pacientes con respecto a las reacciones adversas de terapia antituberculosa señalando síntomas de alarma como por ejemplo la anorexia náuseas vómitos orina oscura ictericia erupción cutánea parestesias persistentes en manos y pies fatiga habilidad persistente debilidad o fiebre que dure más de tres días dolor abdominal especialmente en hipocondrio derecho fácil aparición de moretones o sangrados o artralgias dado que cualquiera de estos síntomas deben motivar a la suspensión de la medicación y una evaluación médica de forma inmediata en relación en la lactancia debemos fomentarla siempre en pacientes con tuberculosis latente y fomentarlas en pacientes con tuberculosis activa luego de que ya hayan recibido dos semanas de tratamiento debemos recordar además que las pequeñas concentraciones de fármacos antituberculosos de primera línea en la leche materna no producen efectos tóxicos en el lactante que los recién nacidos que son alimentados solo con lactancia materna y que están recibiendo isoniazida ya sea como terapia dirigida o bien a través de la leche materna deben recibir plidoxina suplementaria y por último que la decisión de lactancia materna en caso de que la madre se esté tratando con agentes de segunda línea deben realizarse en conjunto con un experto por último en relación a la tuberculosis congénita debemos recordar que es una infección potencialmente mortal aproximadamente se describe una mortalidad de un 50% es una entidad rara y que con mayor frecuencia se asocia con endometritis tuberculosa o tuberculosis diseminada en la madre puede adquirirse vía hematógena ya sea a través de la placenta y la vera umbilical o bien por aspiración o ingesta fetal del líquido amniótico infectado las manifestaciones clínicas de la tuberculosis congénita incluyen dificultad respiratoria fiebre hepatosplenomegalia mala alimentación letargia irritabilidad y bajo peso al nacer y frente a la sospecha clínica de un lactante con tuberculosis congénita está justificado realizar el test cutáneo de tuberculina las pruebas de liberación de interferón gamma VIH radiografía de tórax punción lumbar toma de cultivos tanto de sangre como de vía respiratoria y evaluación placentaria con estudio histológico que incluya el cultivo de tensión de vacilos ácido resistentes para estudiar de adecuada forma a nuestro paciente estas son las referencias bibliográficas que utilicé para esta presentación y esperando que haya sido de su agrado me despido y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias